En este cuarto video sobre lo que hemos denominado el ecumenismo esotérico, vamos a presentar algunas pruebas contenidas en el libro llamado La sabiduría antigua de Ana Bissan, que es una escritora perteneciente a la sociedad teosófica, en cuyo libro ya mencionado, La sabiduría antigua resume en forma muy interesante el libro más conocido de la filósofa Elena Blavatsky, que es la doctrina secreta. En este libro ella prueba que todas las religiones del mundo participan de cinco verdades esenciales en su forma esotérica y que convierten a todas las religiones en una base común para todas las religiones. Se sabe que todas las grandes religiones del mundo tienen dos enseñanzas, una para el público que era la exotérica y otra para los iniciados y los filósofos, los sacerdotes, que era la esotérica, la secreta. Afortunadamente, con la llegada de la revolución del Internet, la revolución de la educación, la revolución de las comunicaciones, estas claves para decodificar los libros sagrados y estas verdades que antes eran secretas y esotéricas y que se daban solo a los filósofos, como ya consideraba que el gran público era más o menos iletrado, que eran verdades muy difíciles de explicar y había que darle solamente unas lecciones en parábolas, en símbolos y más que todo se les enseñaba la devoción y la moral, pero no se les enseñaba la alta filosofía. Afortunadamente, hoy en día, esta alta filosofía se encuentra en gran promoción en Internet a un clic de distancia para todas las personas del mundo, prácticamente. Así que en los anteriores videos ya comprobamos que la religión cristiana, que el taoísmo, que el hinduismo y el budismo participan de las cinco ya mencionadas verdades de todas las religiones. Así que vamos a mirar ahora que la religión en Egipto y la religión hebrea participan de esas mismas cinco verdades, que las vamos a repetir aquí, por supuesto. Las verdades fundamentales de la religión pueden resumirse así. La existencia real, primero, que es la única, eterna, infinita e incognoscible. Segundo, de ella procede el Dios manifestado que desenvuelve su unidad en dualidad y esta interinidad. Tercero, de la interinidad manifestada proceden las innumerables inteligencias espirituales que guían la actividad cósmica. Cuarto, el hombre reflejo de Dios manifestado, es por lo tanto fundamentalmente trino, y su yo interno y real es eterno y uno con el yo universal. Y quinto, evoluciona por encarnaciones repetidas a las cuales les impele el deseo y de las que se libera por el conocimiento y el sacrificio, llegando a ser divino a ser divino en acto, como lo ha sido siempre en potencia. Así pues, estas cinco verdades básicas de las religiones son también compartidas por la religión de Egipto y la religión judeocristiana. Con relación a Egipto, podemos decir que su relación con Moisés es muy conocida. Moisés era un sacerdote egipcio y era un iniciado. Así que él transmitió a los judíos todos los conocimientos esotéricos de la cultura egipcia y de los libros sagrados egipcios. Claro que la historia de la Biblia católica y judía es muy larga, es muy compleja, está todavía por estudiarse. Es sabido que la Biblia que tenemos en la actualidad no es la Biblia original, puesto que los originales se perdieron y la Biblia tuvo que ser reconstruida. Sin embargo, todavía es un convenio, es un tratado esotérico que, como vamos a ver, contiene las verdades básicas de todas las religiones y por eso se vuelve tan ecuménico a nivel esotérico, que ya no es secreto, que ya está globalizado y a disposición de cualquiera que tenga internet. Entonces, con relación a los egipcios, dice la ya citada señora Ana Vizan, su libro La sabiduría antigua, lo siguiente. Si miramos a Egipto, encontramos allí donde la antigüedad más remota, la antigüedad, se encuentra la trinidad conocidísima de la Ra, o sea, el padre, Osiris y Osiris, como dualidad o segundo logos, y Horus, recuérdese el grandioso himno, a Amun-Ra, que dice lo siguiente. Los dioses se inclinan ante tu majestad, exaltando las almas del que las ha engendrado. Y te dicen, paz a todas las emanaciones del padre, inconsciente de los padres conscientes de los dioses, oh tu productor de los seres, adoramos las almas que emanan de ti. Tú nos engendras, oh desconocido, y te saludamos adorándote en cada alma dios que desciende de ti y vive en nosotros. Esta es una cita del, ya lo he citado también, Doctrina Secreta, en el volumen tercero, y es una de las páginas más hermosas de la Doctrina Secreta, donde habla de la unidad de la Deidad. Posteriormente la señora Ana Vizan dice lo siguiente. Estos mencionados padres conscientes de los dioses vienen a ser los tres logos. El padre inconsciente es la existencia una, llamada inconsciente, porque es infinitamente más y no menos que la limitación a la que atribuimos el nombre de conciencia. En los fragmentos del libro de los muertos podemos estudiar las concepciones de la reencarnación del alma humana, de su peregrinación hacia el logos y de su unión fidelísima con él. El famoso papirú del escriba Aní triunfante en La Paz está lleno de rasgos que recuerdan al lector las escrituras de estas creencias. Tales son pues su viaje a través del mundo interior, la esperanza de restituirse a su cuerpo, la forma que toma la reencarnación en los egipcios y en fin su identificación con el logos. Y continúa la señora Vizan diciendo Osiris Aní dice, yo soy el gran uno, hijo del gran uno, yo soy el fuego, hijo del fuego, he unido mis propios huesos y me he hecho entero, sano y joven una vez más, yo soy Osiris, el señor de la eternidad. Y prosigue. En el examen crítico del libro de los muertos por un actor llamado Pierre Red encontramos este sorprendente pasaje. Yo soy el ser de los nombres misteriosos que se prepara a sí mismo las moradas para millones de años. Corazón que me viene de mi padre, mi corazón es necesario a mi existencia sobre la tierra. Corazón que me viene de mi madre, corazón que me es necesario para mi transformación. Allí vemos pues que la señora Vizan narra brevemente la correspondencia que tiene la religión egipcia con las cinco verdades básicas de todas las religiones. Pero ahora vamos a ver lo que dice en este libro la señora Vizan sobre los judíos. y dice lo siguiente. En los exotéricos libros santos hebreos la idea de la Trinidad no surge claramente. Sin embargo, aunque la dualidad sea evidente y el Dios de que se hable en ellos sea sin duda alguna el Logos y no es el único y manifestado. Dice así. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo he formado la luz y he creado la oscuridad. He hecho la paz y he creado el mal. Yo soy el Señor que ha hecho todas las cosas. Frilón sin embargo expone claramente la doctrina del Logos y se la encuentra también en el cuarto Evangelio. Dice así. En el principio era el Verbo, que es el Logos, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueran hechas por él y nada lo que fue hecho se hizo sin él. Eso está en San Juan. En la Cábala pues está claramente enseñada la doctrina del Uno, del Tres, de los Siete, de los Múltiples. Por eso la Cábala se llama el Libro de los Números. El Anciano de los Ancianos, el Desconocido de los Desconocidos, tiene forma y al mismo tiempo no la tiene. Tiene una forma sobre la que sostiene al mundo, pero al mismo tiempo no tiene forma, puesto que no puede comprenderse. Cuando revistió en el principio esta forma, que es Keter, que es la corona, que es el primer Logos, dejó proceder de sí nueve luces brillantes, la sabiduría y la voz, que con Keter formaron la triada, luego los siete sefirotes inferiores. Así que es el Anciano de los Ancianos, el Misterio de los Misterios, el Desconocido de los Desconocidos. Tiene pues una forma que le pertenece, puesto que se manifiesta a nosotros a través de ella, como el hombre anciano sobre todos, como el anciano de los ancianos, y como el supremo desconocido entre todos los desconocidos. Sin embargo, bajo esa forma en la que se da a conocer, sigue a un desconocido. Esto es una cita del Sohar. Mayer, que es otro investigador, indica que la forma, entre comillas, no es el anciano de todos los ancianos, sino que es el Ainzot. El Ainzot es uno de los conceptos más finos de la Kábala, que es como el Dios no manifestado. Y más adelante también se dice, hay en el Santo de Arriba tres luces que se unen en una, y son la base de la Torá. Y esta abre la puerta a todos. Venir y ver el misterio de la palabra. Aquí hay tres grados y cada uno existe por sí mismo. Y sin embargo, todos son uno, y están unidos en uno, y no están separados entre sí. Los tres proceden de uno. Uno existe en tres. Es la fuerza entre dos. Dos alimentan a uno, y uno nutre múltiples todos. Así, todo es uno. Es una bella descripción de la unidad. Es evidente, pues, que los hebreos enseñaron la doctrina de la pluralidad de dioses. ¿Quién es parecido a ti, oh Señor? Entre los dioses, eso está en el Éxodo. Consideran también multitud de seres servidores y subordinados. Quedan los hijos de Dios, los ángeles del Señor, y los diez córteres angélicas. Sobre el comienzo del universo, el Zohar, que es otro libro sagrado, lo digo, se enseña. En el comienzo era la voluntad del rey anterior a toda existencia manifestada por emanación fuera de esta voluntad. Ella dibujó y grabó en la luz suprema y resplandeciente del cuadrante, que es la tétrada sagrada, las formas todas de las cosas que ocultas debían aparecer y manifestarse. Eso está en la Cábala. Nadie puede existir en donde la divinidad no esté inmanente. En lo que respecta a la reencarnación, se enseña que el alma está presente en la mente divina antes de venir a la tierra. Si el alma permaneciese pura durante su prueba, escaparía al renacimiento. Pero este parece que solo fue una posibilidad teórica, porque a continuación se dice Todas las almas están sujetas a la revolución y a la metempsicosis, pero los hombres no conocen los caminos del Señor. Bendito sea. Ignoran la manera como fueron juzgados en todo tiempo antes de haber venido a este mundo y después de dejarlo. Así que en las escrituras exotéricas, así hebraicas como cristianas, se cuentan rastros de esta doctrina, como por ejemplo, en la creencia de la vuelta de Elías y más tarde en su reaparición en la persona de San Juan Bautista, lo que refuerza la creencia de los judíos en la reencarnación. Esta pues es un breve repaso a lo que serían las verdades básicas de todas las religiones, tanto en la religión judía como en la religión egipcia.